Música Hola, estamos en el ISEF se está disputando la final del primer torneo interprovincial organizado por CILSA acá en la ciudad de Santa Fe la está jugando a la final Córdoba contra Corrientes nosotros representando a CILSA hoy hemos ganado a Mendoza y obtuvimos el tercer puesto ganando por 1 a 0 el partido contra Córdoba lo perdimos 1 a 0 y bueno, estamos muy contentos de haber recibido a estas delegaciones que se han acercado Música Música me gustaría invitar a todos los que quieran jugar que les falte una mano, un brazo, que tengan una parálisis que no puedan jugar al fútbol convencional que se asumen porque es un buen equipo, un buen plantel no tengan vergüenza esto es un equipo, un grupo muy bueno que nos ayudamos el día a día que nos juntamos los esperamos martes y jueves después de las 17 horas en el complejo de CILSA así que bueno, están todos invitados los esperamos y muchas gracias Música 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 Música